Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo y en este caso vamos a hacer el 101 cosas por la que México es un país increíble que lo hemos visto por ahí también, algunos nos lo habéis pedido y bueno, pues por fin vamos a verlo, vamos a ver así, hoy también conocemos un poquito más de México y tal y bueno, estamos con Patrick, chicos, como estáis viéndola, obviamente la tenéis que ver ¡Esta guapura de niña! Bueno, tenéis su canal en la descripción, ¿vale? que os podéis pasar, hoy ya por fin sube vídeo, ya hoy sí, ¿no? O sea, llevamos diciendo una semana entera que vamos a subir vídeo, pero hoy ya sí sube vídeo ya se lo habéis pedido, así que hoy ya sube vídeo, así que cuando estéis viendo este vídeo, iros después en cuanto termine Dicho esto, espero que revendís el botón a likes, ¿vale? Si os gusta, obviamente, suscribísos si no lo estáis Estamos ya más cerquita de los 100.000, todavía quedaba un poquito, pero cada vez más cerquita Y nada, vamos con el vídeo, chicos Vale, vamos allá, es del canal Tu Cosmópolis, que lo tendréis en la descripción, ¿vale? En el link de la descripción Así que nada, vamos a ver qué nos diciendo un cosa por lo que México es un país increíble Si eres de otro país, te invito a que vengas a México para que te consentamos Y si eres de México, este vídeo te hará sentir muy bien Ahora sí, comencemos Queremos ir a México, chicos, vamos a ver qué tenemos que ver México tiene la ciudad de México, una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo En este país nacieron los mariachis, con los cuales se puede ir a dejar serenata a las personas amadas También tiene a Cancún, donde encuentras de las mejores playas que existen En este país se prepara el mole, este plato está hecho a base de chiles, semillas y condimentos Y es bastante delicioso También se prepara el pozole, ya sea rojo, blanco, verde, de pollo, de cuero, de guerrero, de jalisco, bueno Es felicidad en un plato Para adentro hay arquitectura Tequila El licor nacional reconocido y amado internacionalmente Sella amistades y desaparece el dolor de los desamores Curar de la cruda después de una borrachera es todo un arte mexicano Y para esto están unos chilaquiles picocitos Cosme y una cerveza ligera Y como arte de magia, devuelve el alma al cuerpo Anda, ahora hay que probarlo Tiene increíbles paisajes naturales Definitivamente, a donde vayas, mirar, es todo un espectáculo Muy bonito El día de muertos Un increíble tradición mexicana Para recordar a nuestros seres queridos ya muertos Entre fiesta, música y baile Las calendas Donde la gente sale a bailar por las calles Seguida por músicos y repartiendo comida y bebida gratis Comida y bebida gratis Donde varios pueblos indígenas presentan sus bailes, su cultura y tradición El arte en México es inigualable Con artistas como Diego Rivera y Rufino Tamayo Escritores como Octavio Paz y Juan Rulfo Y músicos como Quirino Mendoza y Rubén Fuentes Las artesanías son de las cosas más variadas Van desde canastas, rebozos, bordados, ollas, etc Son muy artesanos allí, ¿no? Los tamales de chepil, de rajas, de moli, de dulce Nos causan un extraño placer con solo desenvolverlos ¿Qué es eso? Los bosques de la Reserva de la Bósfera de Michoacán Los cuales se pintan de naranja en el otoño Pero no por sus hojas Sino por la espectacular llegada de las mariposas monarcas El Golfo de Baja California en México También recibe a las ballenas grises Que llegan para tener a sus crías de la época dolimbiana Los cenotes de Yucatán Que nos llevan a nadar a lugares mágicos Paraíso El pulque Que es conocido como la bebida de los dioses Y cuyo origen es prehispánico Yo quiero probar eso, ¿eh? Chichinitza en Yucatán Es uno de los principales sitios arqueológicos en México Y una de las siete maravillas del mundo Las fiestas patronales Son de las mayores tradiciones de los pueblos indígenas en México Y pueden durar hasta siete días Bueno, un montón Lo monté muy bien Las posadas Llegan para dar un recorrido por las casas Mientras se canta para pedir posada No importa el frío Todos sabemos que vale la pena Cuando al final sirven la cena y regalan dulces Las bodas Son especialmente increíbles en México La celebración incluye música en vivo La dote para la familia de la novia Y mucha comida para los invitados Pero lo mejor de todo Es ver el amor entre los novios Los bailes tradicionales Cada estado tiene una gran variedad de bailes y danzas propias Y cada uno tiene su propio vestuario Música, significado y tradición La UNA La máxima casa de estudios mexicana Es una de las cien mejores universidades del mundo Y también sus instalaciones Son uno de los campos más grandes Con una increíble diversidad cultural El humor mexicano Es un distintivo a donde quiera que vayamos Aún en los peores momentos Siempre hay que reír Los regionalismos A huevo A huevo Todas estas palabras que expresan sentimientos únicos e intensos La lucha libre Es una tradición en México Y los luchadores como el santo Tienen estatus de leyenda La ropa típica Hermosa, compleja y variada Refleja la identidad de cada uno de los rincones de México La comida callejera En este país nunca te vas a morir de hambre A donde vayas Siempre va a haber algo que te quite el antojo Las frutas y verduras frescas son una bendición Son muy saludables Y más baratas que casi en todo el mundo Las quesadillas El queso en las quesadillas nos divide Pero las quesadillas con él o sin él Son todo un manjar Cholula La ciudad que casi tiene una iglesia por día del año El cielito lindo Es una de las canciones más hermosas del mundo Y provoca un gran sentimiento cada vez que un mexicano lo escuche Teotihuacán es llamada la ciudad de los dioses Conserva los vestigios de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica El castillo de Chapultepec Es el único castillo real en América Los dulces regionales Desde menguanitos, alegrías, palanquetas, merengues, cocadas, oleas Y de cosas chaval Vamos a probar Las enchiladas Algunos les gustan dulces, otros picantes Pero entonces sus variedades son deliciosas El café de olla Es el mero, mero, mero café El chocolate Otro de los mejores regalos de México para todo el mundo Ya sea en barra o en bebida Simplemente es el cielo en tu boca Las momias de Guanajuato No hay que ir a otro país para ver momias Basta con visitar el Museo de las Momias en Guanajuato Las leyendas Desde pequeños escuchamos estas historias de nuestros abuelos, padres o maestros Llenas de misterio, terror o amor Fueron los cuentos que marcaron nuestra infancia Las telenovelas No hay como el drama que se avientan en las novelas mexicanas Ningún mexicano entiende por qué todavía no han recibido un Oscar Los cabos Unas playas relajantes que te llevan a la alegría y a la paz El pan Tan variado como la gente misma Hay dulce, amarillo, de yema, en fin No hay como meter el pan en el café antes de morderlo Los chiles en hogar El platillo representativo de pueblo Que están elegantes como deliciosos El Estadio Azteca Un monumento construido para que miles de almas Vivan al mismo tiempo la emoción de un partido Sobre todo cuando pierden la América Las Mañanitas Un mexicano que no haya despertado el día de su santo Con una serenata de familiares y amigos Las Mañanitas Ay, esta canción no me apoyó ¿Sí? Sí Aquí es conocida en España Voy a escuchar mi vida ahora Ahí están las Mañanitas Las Tlayudas Es la delicia oaxaqueña más popular Con el tamaño ideal Y la combinación perfecta de maíz Frijol, carne y salsa Lo siento mucho, chicos Los chiles Ya sean salsas, rellenos, en polvo O solos No importa la presentación Sin ellos, la comida no está completa Los boleros de zapatos Son mucho más que especialistas En dejar relucientes tus zapatos Y hacer muy buena plata Yo necesito unos cuantos de ellos El Nevado de Toluca Rodeado de uno de los más bellos escenarios del mundo Papocatépetl Y Xtlacíhuatl Las montañas, los montes Antes de la Cenicienta Esta fue la primera historia de amor que escuchamos La Riviera Maya Con sus aguas azules Y arena blanca Es el paraíso delirio Parece de mentira Parece hecho por Photoshop Los juguetes tradicionales No fuiste niño Si no te golpeaste con un valero Te metiste una canica a la nariz Hiciste un truco con un yo-yo O cocinaste con trastecitos La cerveza corona En México y el mundo Esta es la cerveza Los alebrijes Figuras fantásticas y bizarras Son toda una cultura Los tacos Tengan el relleno que tengan Ya sean dorados Ahogados Blandos No solo los mexicanos los amamos Acapulco El paraíso en el estado de Guerrero Es una de las zonas turísticas Más conocidas en todo el mundo La quebrada Son los 45 metros Donde solo los verdaderos clavadistas Se atreven a saltar Los frijolitos Podría ser una comida muy elegante 9 de cada 10 comidas en México Se puede acompañar de esta delicia Las tortillas calientitas Solo los mexicanos Conocemos el placer De comer una tortilla Recién hecha Bajadita del comal El árbol del tule Es un agüehuete De más de 2000 años De antigüedad Y su tronco Tiene el diámetro más grande De todo el mundo Museos México Es uno de los lugares Con mayor cantidad de museos En todo el planeta Los raspados Clásicos de un paseo de verano Hielo rallado Y jarabe de sabores Los elotes Y los esquites Ya se envaso o en un palo Con mayonesa Bastante queso Y chilito en polvo Son de las mejores botanas del mundo El Palacio de Bellas Artes No solo es la máxima casa De la cultura en México Es el lugar de encuentro De grandes estrellas Y grandes amigos Ahí es donde va Los hermosillos La historia de nuestro país Y nuestra identidad Se construyeron Con la lucha y la sangre De grandes mujeres Y grandes hombres El grito Cada mexicano se prepara Para que En la medianoche Entre el 15 y 16 de septiembre Grites a todo pulmón ¡Viva México! O sea En la Una vez hay todo el mundo Es algo inexplicable Pero todos nos sentimos Un poco más mexicanos Cuando los traemos puestos En los gorritas Los charros Son los vaqueros mexicanos Elegantes y diestros Verlos montados en caballo Es toda una experiencia Y obvio También las hermosas Adelitas Las cuales son hermosas por fuera Y muy fuertes por dentro Adelita El quesillo Llamado por muchos Como queso Oaxaca Es una delicia Y el acompañante perfecto Para cualquier platillo El atole Es una bebida hecha A base de maíz O de trigo Que tiene toda una gama De sabores Pero sin el cual El desayuno No es desayuno Los mexicanos Clásicos En cualquier estado de la república Uno No simplemente compra el mandado También sale a vivir El momento El ajusco Ese que cada cierto tiempo Se deja ver nevado Y sus hermosos bosques Son algo que vale la pena ver Cri cri El mismo que nos enseñó las vocales O que el caminito a la escuela No es tan malo Caminito de la escuela Apurándose a llegar Es como una serie Que tendría ahí Para aprender algo Con sus libros Bajo el brazo Va todo el reino animal Los Xoloixcuincles Son los perros De raza mexicana Y los guardianes De las almas De los muertos ¿Pero es de raza mexicana? ¿En serio? Las lenguas indígenas En este momento Hay 65 lenguas vivas Registradas Pero cada una Tiene decenas de variantes México Es uno de los países Con mayor diversidad lingüística En el mundo El papalote museo del niño Parece que no fuiste A la primaria Si no visitaste alguna vez Una sede de este museo Los nacimientos Son una tradición navideña Esperada por todos Incluso puede faltar el árbol Pero no el nacimiento Las ferias Uno no conoce Lo que es la adrenalina Hasta que no te subes A estos juegos mecánicos Que no llevan Sin turismo y seguridad Los heladeros No pueden faltar En los parques y las plazas Y es una ley Que las paletas de leche Sean dos pesos más caras Que las de agua Sí, hay alguien inmortal En el mundo Y ese es nuestro Chabelo Chabelo Cicatela De las mejores playas del mundo Para surfear Con cactus Bosque petrificado Es uno de los más grandes Y misteriosos del mundo Dentro del agua Es verdad La ciudad colonial de Zacatecas Es la ciudad con rostro de cantera Y corazón de plata Una de las más hermosas De todo el país Reserva de la biosfera De Ría Calestún Hogar del mejor espectáculo Color rosa Gracias a los flamencos El sótano de las golondrinas Son 376 metros de caída libre Al corazón de la tierra En San Luis Potosí Los canales de Xochimilco No hay como dar un paseo En este lugar El ajolote Es el antivio eternamente joven Y 100% mexicano Representante del dios Xolote Hermano de Quetzalcóatl El paseo de reforma No solo es la avenida emblema También ha sido la sede De diversas manifestaciones Celebraciones populares Conciertos Y actividades cívicas El ángel de la independencia Se encuentra en la glorieta De paseo de la reforma En realidad Se trata de una estatua De la victoria Por lo que ahí Se va a celebrar Nuestros triunfos La carne de Sonora El norte de México En especial Sonora Se distingue por increíble calidad En la cría de ganado Y el exquisito sabor De su carne Y no solo es apreciada En México Sino en todo el mundo El guacamole Es un aderezo A base de alcalde Pero es el mejor acompañante Para la comida típica Desde tacos Hasta consomés Calimán No necesitamos más superhéroes Que este El famoso hombre increíble Las peregrinaciones México en su mayoría Es católico Por lo que esta religión Es muy importante En la tradición Durante ciertas fechas Las personas viajan A lugares sagrados De todo el país Como una forma de expresar Su fe y su devoción El ingenio Si algo distingue a los mexicanos Es su capacidad Para solucionar problemas Con formas más creativas La bandera El verde El blanco Y el rojo Son la mejor combinación De esperanza Paz y sacrificio Que ha distinguido al país Desde su fundación Los amigos No hay como tener amigos mexicanos Son aquellos que no pagan tu fianza Sino que te acompañan a la celda La gente Obviamente no hay México Sin los mexicanos Gente cálida Y hospitalaria Mucha gente Y muy buena gente En un momento Conocemos muy buena gente El amor El amor Muy intensamente Somos celosos Entregados Y muy comprometidos Y cuando amamos No lo hacemos a medias tintas O no amamos nada O amamos demasiado Ahí está Bueno chicos Pues hoy Como otro día más Hemos aprendido 101 cosas de México Bueno vamos a dejarlas En una poquita menos Porque algunas ya las sabemos Eso es De otros vídeos Que hemos visto Pero había cosas Bastante interesantes Como tipos de comidas Que hay Emblemas Bueno Monumentos Que tenéis por allí Lo de las momias Lo de las momias De verdad Los museos Por ahí Museo bastante guay Las playas Luego que son muy fiesteros Que hacen fiesta por todo Fiesta todo Colorido Un montón de gente Muy hospitalaria Increíble De momento No es por hacer la pelota Ni nada Simplemente porque la gente Que O sea vosotros mismos Los que nos veis Cuando nos recibimos Vuestros mensajes Siempre son mensajes buenos O sea en la mayoría Hay tres De cientos de mensajes Tres son malos Pero el resto son buenos Son apoyándonos Diciéndonos cosas Ayudándonos Con cosas que no sabemos Etcétera Entonces pues Os lo agradecemos muchísimo Porque esto ayuda A seguir haciendo contenido Y traerlo Para que nosotros Para que vaya Y vosotros Pues como Como vemos nosotros México desde aquí Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Recomendarnos otro vídeo Por aquí Que podamos ver Para entender más de México O que sea así Pues algo también instructivo Y nada Nos vemos mañana con más Chao Venga con Tito Ronda de saludos Ronda de saludos Pa' todos tus suscriptores De tus vídeos Somos repetidores Dedícanos los goles Los soles La pole ¿A dónde vas Con tantos seguidores? Ronda de saludos Pa' todos tus suscriptores Ronda de saludos Ronda de saludos